Así se manifestaron unos 200 activistas antitaurinos en el día en que empezaban las fiestas del toreo de la Feria de Agosto en Málaga, al sur de España. Una concentración de 200 personas que, de acuerdo a los manifestantes, es la mayor protesta de este tipo que se lleva a cabo en el país. Antonio Moreno, presidente del colectivo antitaurino, explica. Reivindicamos que, de una vez por todas, la Administración Pública Española deje de subvencionar, con el dinero de todos los españoles, este espectáculo dantesco como son las corridas de toros. Un espectáculo que, según la Real Academia de la Lengua Española, solo hace disfrutar a aquellos, y valga la redundancia, que disfrutan con la humillación, tortura y muerte de animales. Y eso se llama sadismo. En referencia al número de toros que se matarán en la Feria de Málaga, 114 personas se tendieron en el suelo y se pusieron en la piel del toro. El hecho de que el toro no grite, no llore, no haga muestras de sufrimiento, no significa que no sufra. Es muy bonito ver al toro pasando por al lado de ese hombre y tal, pero es que el toro sufre. La protesta se desarrolló en silencio durante dos horas y ocupó 150 metros de acera delante de la Plaza de Toros de Málaga.